en el entrenamiento y bueno, finalmente se decidió por este equipo Yo tomo la foto de ayer y es como si ayer hubiese comenzado el campeonato para ustedes Si, de una u otra forma si, porque bueno era, creo que muy especial para el hincha central y muy importante para nosotros para ver donde estábamos parados para ver si estábamos preparados para este inicio de este torneo, como dije recién, tan duro que es el federal Se quiera o no la diferencia de categoría en los papeles está Juventud está en una categoría más arriba que central, y ustedes le ganaron a un rival de una categoría superior, entonces así le guste que le guste Así es, sí Lo digo para darle importancia a la victoria porque a vos dicen, no, es un amistoso No, no, que amistoso, en esos partidos te comen el liga igual, igual es un clásico, digo Los clásicos hay que ganarlos, sean amistosos o no Digo, pero más allá de que central juega en otra categoría inferior Es un clásico y no se va a notar la diferencia Meritúa más a favor de central Sí, sí, hoy en día creo que el fútbol está muy parejo en todas las categorías, se ve mucho en la Copa Argentina Claro, exactamente Así que bueno, por suerte estuvimos a la altura y como dijeron ustedes, creo que por el momento no se notó la diferencia de categoría y eso nos favorece mucho Bueno, sabés que central tiene una hinchada tremenda, ¿no? Seguidora, alentadora y que también por ahí exige un poquitito Sí, seguro Club grande, en serio Como toda hinchada, creo que Sí, quiere que siempre el equipo gane Así que bueno, nosotros estamos trabajando para eso, para ganar siempre para tratar de sumar todos los partidos y lograr primero el primer objetivo que es la clasificación y después ir paso a paso, ¿no? Así que estamos muy contentos, muy entusiasmados y muy preparados para esto ¿Estás en Salta solo o con las familias? ¿Tenés familia? ¿Sos casado, soltero? Por ahora sí, estoy ¿En pareja? Estoy en pareja En pocos días voy a ser papá ¡Eh, qué bueno! De Regina ¿Qué vas a tener? ¿Regina? Sí, una nena Una nena, qué bueno Así que muy ansioso por eso también ¿Qué te parece? Así que esperando, bueno, esperando que nazca esa beba, esa bendición a nuestras vidas y bueno, ya después de unas semanas ya se viene con su mamá Romina para vivir acá conmigo Romina y la nena se quedan allá en Leones y después las traes a Salta Sí, se quedan allá unos días Perfecto Y después vendrían para acá Fantástico Diego, ¿qué esperan del campeonato? Porque, bueno, vos acabas de llegar al club pero Central venía jugando estos últimos campeonatos con equipos de Salta, dirá, los capitalinos Ahora le va a tocar ir a jugar con los tucumanos Se habló un poco quizás de un cambio de estilo en el juego de los rivales Tienen que pensar únicamente en Central Norte ¿Cómo toman el inicio del campeonato? Ah, bueno, creo que, como decís vos, son nuestro equipo Creo que la zona de Tucumán va a ser un poco complicada Creo que las canchas no nos van a ayudar mucho por lo que hemos estado viendo No sé si vamos a poder implantar bien nuestro juego ahí Pero, bueno, en este campeonato si querés ascender hay que ganarle todo Así que nos estamos preparando y mentalizarnos para ir a cualquier cancha y ganar ¿En qué aspecto hace hincapié Rioja, que conoce el club, que es un estandarte de la Zabache que es un técnico que ya ha ganado el ascenso? ¿En qué hace hincapié en esta etapa? No, bueno, creo que hace hincapié en el buen juego En que haya una unión en el grupo Creo que también eso es muy importante Así que es fundamental estar bien En lo anímico, en todo Para enfrentar esto que se viene Que va a ser muy duro Y, bueno, esperemos que nos salgan las cosas Y podamos darle alegría a la gente Fantástico Diego, felicitaciones por lo de ayer Saludos a los muchachos Saludos al cuerpo técnico Esto recién comienza Nosotros, por ahí, periodísticamente Nos vamos a cruzar con ustedes No solo cuando jueguen acá de local Sino también en la campaña de visitantes De hecho, el sábado vamos a estar en lunes Acompañándolos en el debut Y que sea una buena temporada Para vos en lo personal Para el grupo Y que Central pueda Que la tercera sea la vencida Capaz que te toca estar en este grupo Y en ese ascenso Porque es algo que el fútbol de Salta necesita De verdad Nosotros sentimos como que El mapa hace un tiempo Se termina antes de llegar a Salta Con el ascenso de San Martín de Tucumán Como que sentimos que Estando los jujeños en la B nacional Subiendo San Martín de Tucumán Teniendo participación activa De los otros equipos de la zona A cordobeses De la zona del litoral y demás Salta ocupó un lugar en algún momento Al que no pudimos volver jamás Y creo que la gente El hincha de fútbol en general El tipo que ama el fútbol Está reclamando hace tiempo Que podamos dar ese paso Entonces cada vez Que se renuevan los planteles Que vienen futbolistas nuevos Y demás La idea es Yo creo que la saben Largamente Pero que compartamos esto De que entre todos juntos Ojalá hagamos que El fútbol de Salta Pueda subir de categoría Ustedes son los protagonistas principales Y creo que muchas veces Hay que estar metido En lo que saben hacer A lo que vinieron Van a encontrar de todo Acá hay muchos medios Hay algunos medios Que son partidarios Para bien Otros para mal Hay otros que Deciden usar la crítica Como medio diario De comunicación Todo eso se van a dar cuenta Pero me parece que El mensaje en general Cuando sepan que ver Y sepan que escuchar Va a ser el mismo De que el fútbol de Salta Necesita un ascenso Y que ojalá Ustedes lo puedan conseguir Bueno, sí Ojalá Ojalá se nos dé Sería un logro muy importante En lo personal Y en lo grupal también Segur Para el club Para la institución Así que bueno Nos vamos a preparar De la mejor manera Día a día Para tratar de lograr El objetivo Fantástico Gracias por haber venido Muy amable Bueno, muchas gracias Sobre todo por dispensar No este feriado No, no hay problema Muchas gracias por la invitación Y déjame mandar un saludo Por supuesto Bueno, mi familia En Río Tercero Mis hermanas Eugenia, Caro Avisales que nos pueden ver Por internet todos los lunes Ah, buenísimo Y cuando televisemos Algún partido de Central Por Canal 9 Lo van a poder ver también Así que ya te paso bien La dirección Ah, buenísimo Para que puedan ver allá A Emanuel A Agustín Mis cuñados A Bautista Mi sobrino Que ya me está pidiendo La camiseta El Bauti El Bauti ya quiere La del Cuervo Sí, que se quede tranquilo Y sabe el Bauti Que va a cotizar Sabe Que se quede tranquilo Que ya se la voy a llevar Y bueno A mi novia Romina A su familia Un saludo para ellos Que me están mirando seguramente Bueno, y a la gordita Que también escucha Ahí en la panza Sí, seguro Así que muy ansioso No aguanto más, la verdad Bueno Que sea todo para bien Bueno, muchas gracias Gracias, Diego Gracias a ustedes